Hola amigos de Beauty Corner Hoy os traigo un vídeo de esos que más me gustan Que es probando un nuevo eléctrico Ya os habréis dado cuenta, no pasa desapercibido Que esta zona del pelo ya la he trabajado con este nuevo producto que os quiero mostrar Y se trata de la nueva tenacilla Pro Curler Styler de Italian Design Con esta tenacilla podemos conseguir efectos diferentes Desde el clásico pelo tipo ondulado, tipo patata frita que se quedamos aquí A hacer ondas ligeras o hacer tirabuzones marcados He querido hacerme primero esta parte para que la veáis Ahora me voy a hacer otro mechón para que veáis lo fácil que es y lo rápido que se marca Y os cuento un poquito más sobre las características técnicas de esta nueva tenacilla Vamos a volver a hacer otro mechón de este tipo La tenacilla es súper sencilla de utilizar Si queremos hacer este tipo de acabado Marcamos arriba y solamente hay que mantener muy pocos segundos Porque enseguida se fija No hay que estar esperando demasiado tiempo Con tan solo unos 5 segundos por cada pasada es suficiente para conseguir este efecto Ya veis lo rápido y lo fácil que se marcan Ahí lo pongo así para que lo veáis Ya habéis visto lo rápido que se marcan y lo fácil que es hacerlo Ahora vamos con un acabado diferente Si por ejemplo queremos hacer una onda que no esté muy marcada Pues muy fácil Cogemos nuestro mechón de pelo Y lo pasamos como si fuera una plancha deslizando hacia abajo Y lo vamos enrollando De esta forma conseguimos este tipo de ondas Que no están muy marcadas Que quedan muy naturales Y son ideales para el día a día Porque son súper sencillas de hacer Si por el contrario lo que queremos es un tirabuzón muy marcado Que luego podemos peinar y conseguir diferentes efectos También tenemos la opción de coger el mechón Enrollarlo Y marcar Como si fuera una tenacilla convencional Lo dejamos unos 5 segundos No creo que haga falta más Y soltamos De esta forma conseguimos el clásico tirabuzón Que está más marcado Ya veis 3 formas de hacernos ondas Con un solo producto Tenemos las ondas tipo patata frita Pelo ondulado Tipo rizado Tenemos una onda clásica sencilla Para el día a día O unos tirabuzones bien marcados Para definir nuestro peinado Os enseño un poquito más de cerca Cómo es nuestra tenacilla Ya veis que tiene el cuerpo de cerámica Tiene un botoncito de encendido y apagado Y alcanza hasta los 200 grados de temperatura Antes de su uso Os recomiendo aplicar un protector térmico Que alcanza hasta los 220 grados El Thermiker de POSCOAN Que sabéis que siempre os lo recomendamos desde aquí Y para definir Para marcar Para que el peinado Se quede más bonito Unas gotitas de cita de argán Como toque de acabado Espero que os haya resultado útil El vídeo de hoy Ya sabéis que podéis encontrar Este artículo en nuestra web Con un 20% de descuento Utilizando el código YouTube 20 Una semana más Muchas gracias por seguirnos Y hasta luego